hola a todos y se ven tu charly y os doy la bienvenida a The Binding of Isaac Afterbirth, os voy a enseñar en este vídeo a cómo desbloquear a Lee, que es el nuevo campeón, no campeón, el nuevo personaje que tenemos en este DLC de Afterbirth, es tan sencillo como lo siguiente, nos vamos a New Run y si intentamos cogerla, como veis yo no la tengo todavía desbloqueada, pues nos dice que se desbloquea pasando el grid mode con Azazel, así que cogemos a Azazel a la derecha elegimos el grid mode con arriba y abajo y le damos el grid mode para que no lo sepáis es un nuevo modo de juego que han incorporado en este DLC que trata de básicamente pasarnos oleadas de enemigos, el típico sobrevivir a las oleadas, pues igual tenemos la siguiente sala, la sala del combate que se hacía cuando pulsamos el botón, la sala del objeto que nos regalan un objeto by the face, luego tenemos otra sala de objeto que esa sala solamente se entra con llave, tenemos la tienda, la típica tienda, que irá refrescando los objetos y ahora comprará yo por ejemplo este objeto, pues luego sacaría otro objeto debajo y luego otro y luego otro, el día se consigue obviamente matando a los enemigos y aparte pues tenemos cosas aleatorias como por ejemplo en esta tenemos llama y demás, luego tenemos la habitación de los pinchos, que tenemos una cama para curarnos, muy bien, no creo que nos podamos curar mucho ahora, pero vale, pues mira nos ha doblado los corazones azules, genial después entraremos y esto se activa son de oleadas, como veis tiene su temporizador, con asesor al principio muy fácil, también depende de lo que te toque perfecto, la dificultad del grid mode es el boss final, el ultra grid, que es como un grid hasta las cejas de esteroides, es chunguísimo, con cuidado vale, vamos a ir matando bichos, no sé si nos dan más monedas por matar a los enemigos antes de que pase el tiempo, eso no lo tengo controlado todavía, seguramente, vamos yo lo haría así así que vamos matando esto, son 8, son 10 oleadas repartidas en 8 oleadas de enemigos normales, aunque puede salir algún miniboss, cuidado ahí y luego tenemos también 2 oleadas de bosses, vale, que me falta, ya estamos en la oleada 8, como veis, que ya nos, está el botón ahí parado, bien se acaba esto, conseguimos nuestro dinero, es una de monedas y compramos, que podemos comprar, pues me vamos a comprar una llave para entrar en la sala dorada que tiene este objeto que no me suena, friendly ball son nuevos, no sé qué hará, vamos a comprar un compañero grande, o sea, que a los amigos molen por cierto, ya estáis viendo que debajo del minimapa se ven los objetos, eso es una opción nueva que han puesto en este DLC en opción, nos vamos a extra hat y lo activamos, si lo desactivamos no se ve, si lo activamos se ve, también se ve el tiempo arriba está muy bien la verdad, y la puntuación dependiendo del modo, bueno, después de los 8 primero, nos vendremos aquí y vamos a por los bosses, si pulsáramos el botón del medio en mitad de una oleada nos quitaría vida y desactivaríamos la oleada, vale, no os recomiendo, a no ser que os veáis que os vais a morir vale, oh genial monstruo eso es falicito un momento vale, es muerto, más dinero si, no, si, 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 más dinerito a ver qué objeto tenemos ahora tenemos la mochila, la mochila que hacía cuando nos daban soltábamos objetos puede estar curioso puede estar curioso la mochila, vamos a pilarla y aparte, veis que hay una estrellita de satán, una una estrellita de cinco puntas, si la damos, volvemos a tener un boss, pero esta vez la ventaja es que si lo matamos, pues desactivamos la típica habitación de ángel o demonio, que nos puede salir pues eso es lo que hace este boss opcional, ve en este caso una de demonio, vale, no hay problema no sé qué hace la cosa esa de, no voy a comprar nada ahora mismo porque como no sé lo que hace realmente la pokeball, ahora lo probaremos y aquí ya puedo, como podemos hacer no tenemos más nada que comprar así que podemos irnos tranquilamente a la siguiente pantalla es lo mismo otra vez, vale, da igual que no pongan maldiciones tampoco es una cosa que entramos aquí, tenemos tears up eso es que cargamos más rápido, perfecto necesitamos llave para entrar aquí oh, el halo, genial el halo nos va a venir genial mira la llave, perfecto, nos la han regalado muchas gracias pues como nos han regalado la llave vamos a usarla, obviamente estompi y hombre, nos puede venir bien para algún boss vamos a hacer una cosa, vamos a usarlo en el boss como os dicho vamos a entrar aquí, a ver que tenemos unos corazoncitos, muy bien vamos a hacer primero la oleada normal Vale, y luego ya. Las bombas, vale. Esto. Mira, he cogido uno. Pero, ¿y eso qué hace? Ah, directamente lo hace desaparecer. Eso puede ser muy épico, ¿eh? No tengo muy claro. Tened cuidado de no darle al botón del medio, ¿eh? Que con Assassin es muy... A ver, a ver, a ver. No, no he cogido a nadie. ¡Hostias! ¡Mira! El que había cogido antes. Ahora está aquí con nosotros. ¿Lo puedo matar? No. Oye, eso es muy épico, ¿eh? También depende de la del bicho que cojas. Pero, si te pillas uno de estos que siguen o... Me gusta, me gusta ese objeto. ¿Se muere al rato? ¿O sigue vivo? Se ha muerto, ¿no? Uy, ha sido muy cheto. Vale. A ver. Vale, ya hemos hecho las ocho oleadas. Con cuidado. Vale. De no darle. Perfecto. Voy a intentar coger un boss. Vamos a cogerlo antes de nada. La batida no sé qué hace. No tengo ni idea. Vamos a comprar una llave para la siguiente habitación. Que lo mismo no hace falta. Pero, por si acaso, nosotros la cogemos. Ah, no puedo coger... Nada. Vamos a coger... My Little Unicorn. Vámonos. Toma. ¡Ping! 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 ¡Muere! ¡Hecho! Hay una cosa sencillota. ¿No faltaba uno? ¿Por qué no se ha activado? Ah, porque habré pisado... ¡Ay, qué tonto soy! Habré pisado el botón. Lo que pasa es que como estaba con My Little Unicorn, pues no me ha... No me ha hecho daño. Bueno, da igual, en realidad. Vale. Aquí lo importante es que llegamos bien equipados al boss final. Porque es jodido. Podría quedarme Stompy. Lo mismo me viene bien luego, ¿no? Vamos a hacer la sala opcional. Esa sala que sale ahí... Bueno, ya lo he explicado, ¿no? La sala del... Porque te estoy dando mucha volta ahí. Vamos a quedar ahí bugadete. O sea, bugadete no, pilladete. Que lo mataría antes de tiempo. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. HP. Algo más que comprar antes de irnos. Que se ha roto. ¿Habéis oído eso? Podemos arriesgarnos con una pastilla. Pero como no sabemos lo que tiene, nos vamos a ir. Nos vamos a ir sin miedo. Vale. Siguiente sala. Dips. Dips. Profundidades. ¿No? Dips. O Trishor. El problema de Trishor es que vamos a cargar muy lentos el ataque. Antes estuve intentando un ranco en Asasel. Y es jodidísimo. No lo voy a coger. Porque es que es una putada. Tarda mucho en cargar el ataque. Y te joden vivo. Te joden vivo. Que estamos por aquí. Damos una pastilla que hace... Ah, speed down. Que putada. ¿Qué más tenemos? Un cofre que si os íbamos a abrir. Y vamos a comprar un montón de corazones azules, creo yo. Mira. Perfecto. Vamos a entrar en la sala de los pinchitos. Un cuarzo negro. Genial. Ah, puta de haberlo perdido porque me han quitado mucha vida. Bueno. Vamos a darle caña. Uh, cuidado. Voy a intentar no coger las monedas. A ver si van soltando más o menos. Es que no lo sé. Bien. Vamos a intentar coger la moneda. Pum, moneda. ¿Eso qué es? Eso no me interesa. Eh, cuidado. Una bomba se ha cargado mejor. Vale. Vamos a hacerlo con calma. Sin prisa. Tengo que intentar conservar la mejor cantidad de corazones posible para Ultra Grid. Vale. Aquí me queda. Me queda uno, ¿no? Sí. Vale. Vamos a caer nuestras moneditas. Muchas gracias. 18. Y tenemos, tenemos, tenemos. Bueno, estoy pensando seriamente en comprar. Porque ni necesitamos llave. Bueno, una llave sí para la siguiente habitación. Pero aparte de eso, vamos a pillar un par de corazones. Vale. Y ahora antes de irnos lo mismo, compramos otro. Vamos a los bosses. Vale. Un boss sencillito. Gracias. Dios. Un boss sencillito. Si antes lo digo, antes me hago daño. Vale. 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 Primero boss muerto. Y segundo. Hostia, está el nuevo. Cuidado. Va, va, va. Sal, sal, sal. Sal, pequeño. Cuidado con eso. Vale. Posecho. Y vamos a comprar otra vez. Corazones. Sí, sí. Vamos a llenarnos. Que no me... Algún problema por si acaso. Que no sabemos si abajo habrá para comprar. Y podemos irnos, ¿no? Bueno, todavía tenemos la sala del... Dios. San Rafael. Bueno, la sala es grande. Bien. Si antes lo digo, antes me da daño. Cuidado. Joder, que torpeso ahí. Vale. Cuidado ahí. Agh. Muerto. Uf. Uf, me lo he matado. Ahora sí. Ojo, eh. ¿Esto qué es? ¿Es este objeto? Humming shot. Oh, daño. Perfecto. Vale, he intentado... Sí, he intentado apagar una llamada. Suela de eco. O sea, habéis visto bien. Vale, podemos irnos. Oh, cuidado. Y nos vamos al... Uterrow. Uterrow. A ver si ahora va mejor esto. Uomba. Vale, vamos a entrar primero en la habitación normal. El objeto regalo. Bien, dinero, dinero. Última T. Gran Suprema. Gracias. Nos vamos aquí. Unas bombas. Bien, bien. No está mal, no está mal. Estamos por aquí en la tienda. Vamos a comprar una. Soy tontísimo. Podría haber cogido esta llave de aquí, pero no. He tenido que comprar una. Trampijad. My Little Unicorn. Vamos a pillar primero a Trampijad. Que no se me olvide que tengo ahí a Little Unicorn. Que para el siguiente... O sea, para el siguiente osparo. Al final me va a venir bien. Aquí vamos a romper esto. Guau. Genial. Y ahora mismo, dinero, dinero. No tomamos mucho. Vamos a entrar en la habitación. Menos suerte. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vamos a pasar. Buah. Este objeto no va a venir muy bien con este hombre. Se me iba a olvidar a que habían cambiado. ¿Qué os ha parecido? Uh. Va, sal, 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 bichito. Un momento. Me queda este. Uh. Muere. Un momento, un momento. Muy bien. Ja, 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 ja. Hostia, pues casi que me voy a quedar. Es muy cheto esto, eh. Estoy pensando seriamente en quedarme... El problema es que en ese momento voy a poder usar una vez, pero la vez que lo use le voy a hacer bastante daño allí al amigo. 22 monedas. Mejoras píldoras. Esto no sé qué es. No tengo ni la más remota idea. Podemos cambiar esto. Si le pegamos una explosión... Lo cambiamos, ¿vale? Mira más vida. Reducción de daño. Esto nos puede venir muy bien. Eso nos puede venir muy bien. Y sinceramente no sé. No sé si pillarme... No sé si quiera darme Stompy. Le vamos al unicornio. O la cabeza esta. Vamos a probar primero con la cabeza. Venga. A ver. Voces. Es muchísimo daño. Se me ha olvidado que era así atrás de eso. Vale. Siguiente. Siguiente. Ya sabéis que este boss es un poco... Venga. No seas tímido. Uf. Mucho daño. Me parece que a mí que no lo vamos a quedar. Bueno. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Más vida. Cojo más vida. Cojo suerte. ¿Qué cojo? Cojo más vida. Venga. Venga. Boss satánico. Una boss satánico. ¡Dios! Definitivamente nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar esto. El cubo de carne. Que mira. Ni fu ni fa. O sea. Y quiero guardar bombas. Para el boss final. Vale. Vamos. Me llevo de cabeza este objeto. Vale. Nos quedan dos alamantos. Lo al final. ¿Qué tenemos aquí? Nos vamos a entrar primero en la sala de regalo. Oh. Estadísticas. Bien. Vamos a ver si nos dan algún regalito más por aquí. Corazón allá arriba. Una pastilla. Que no sabemos qué es. Amnesia. Nos da igual. Nos da igual. Eso es daño. Nos vendría muy bien este de aquí. Vamos a entrar en esta sala. Dos llaves. Vale. Ni fu ni fa. Leo. Leo es estompi. Pero. Nos ralentiza, ¿no? No nos ralentiza Leo. Ah, no me acuerdo. No lo vamos a coger de momento. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Uh. Cuidado ahí. Muy bien. Muy bien, chicos. Buen intento. Me encanta. Vale. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno. Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Métete en medio. Si me ves que eso. Madre mía. Uh. Cuidado. Buf. Es chetísimo esto. Ah, qué pena. Voy a salir otra vez. Otro. Otro más. Vale. Perfecto. Va muy bien este objeto. Veinte monedas. Veinte monedas. Daño. Daño, por Dios. Y... De momento nada más. Nada más. Porque no tenemos... No. Uno de estos. Ahora... Ahora lo compramos. Vamos a los bosses. Le he dado al botón, creo. Sí, le he dado al botón. Ay, qué torpe soy cuando quiero. Vale, hecho. Vamos a coger el dinero. Y... Siguiente sala. O sea, siguiente sala no, perdón. Es muy cheto. Veinte moneditas. Veinte moneditas para el nene. Podemos acumular dos cargas de... Del gato con esto, pero... Vamos a comprar mejor corazones. Vámonos. Aquí ya hemos acabado, gente. Vamos a romper esto. Una moneda. No está mal. Me gusta un montón lo del extra hat, eh. Viene muy bien. Sobre todo para la gente que hace streaming. Cuando yo haga un streaming, pues ya podéis ver los objetos que tengo. Y no tengo que darle escape para que lo veáis vosotros. De todas formas, tengo uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, siete, seis, 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 quince. No lo muestra todo. Lo muestra los últimos días objetos, por lo que estoy viendo, ¿no? No sea raro. Vamos a la tienda, antes de nada. ¿Qué tenemos aquí? Corazón. Vale. Cartas. Vale. A ver qué hay. Vale, soy muy listo. ¿Le he dado? No, no, no. Obviamente, no. Lo he puesto encima de... Ahora sí. No, no me interesa. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué tenemos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos volar, cosa súper buena, pero tampoco me interesa a mí muy mucho. Ya vuelo. Así que vamos a coger las maneras y prefiero la vida. Prefiero la vida. Así que nos vamos de aquí y nos ha venido muy bien. A ver. Oleadas, por favor. Vale. Bien. Uh, no he visto. Ahí arriba habrá otro. Ok. Vale. Puedo usar mucho la cabeza esta. Vale. Arriba habrá dos más. Hostias. No he visto eso. Hostias. ¿Eso se va a quedar ahí ya o qué? Cuidado, cuidado. Bueno. Vale. Coño. Hostias, qué putada, ¿no? Eso ya está. Eso no estaba ahí. Eso ha salido ahora. Porque sí. Venga, pasa. A ver. Bueno, ¿qué compramos? Para refrescar, más que nada. Mira, vida. Lo pillo todo. Vale. En principio estamos. Cuidado, Lucas. Bien, 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 bien. Perfecto. Vale, algo más. En principio no. Vale. Vamos al final. Ahí está el otro. La sal, sin miedo. Perfecto. Oh, aquí está la sala. Vale, ya había entrado. Soy así inteligente. Vale, voz final, gente. Ahora vais a ver la dificultad de este modo de juego. Hasta ahora es una cosa sencillita, ¿vale? Ni más ni menos. Tu goleada. Tu goleada. Aquí no sale monstruo, si no recuerdo mal. Siempre sale monstruo. No entiendo muy bien por qué. Hasta ahora solamente me ha salido monstruo. Me da unas personas que no nos interesa. Y aquí viene Ultra Grid. Ya entenderéis por qué es esto tan chungo. Vale, vale. El truco es tan... Cada vez que saca esta oleada de bichos... Reventadlo. Estas monedas también. Cuidado. ¿Dónde estás? No se nos acumula en bichos, por favor. Si pudiéramos meter lo que de carne... Sí, lo coge, lo coge. No. ¿No le afecta? Bombas, cuidado. Cuidado. Importante que no se nos vaya esto de madre. Si saca las llaves... Si saca las llaves, sí. Hay que romperlas. Hay que romperlas todas. ¿Por qué esas llaves van a abrir las puertas de los laterales? En este caso he abierto una. Vale, vale, vale. Calma, 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 calma. Esto ya no está perdido. Vale. Bien, 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 bien. Ahí ha pillado. Ahí ha pillado. Daño. Vale. Con cuidado. Más llaves. No sé si lo... Le hace algún tipo de daño. Ya está casi muerto, gente. Muerto. Y ahora, pues, bloqueamos a Lilith. Esto es nuevo para mí. ¿Veis? Lilith. Aquí viene la caseta. Se queda ahí de piedra. Ah, nos permite guardar el dinero que... Lucky Penis. No tengo que ir muy bien. Vale. No me tapo en el cofre. Esto es nuevo para mí también, ¿vale? No solamente... A ver. Oh. Ops. Hasta luego, Isaac. Venía está altísimo el vídeo. Con respecto a... Dios. Podemos deducir que se suicidó. Por haberse quedado ahí encerrado. En fin. Bueno. Y así, pues, desbloqueamos a la señorita Lilith, gente. Bueno, y aparte, no era Lucky Penis. Que no sé muy bien lo que es, pero bueno, otro logro más. Y ya está. Esto es todo. Esta es la forma en la que se desbloquea a Lilith en The Binding of Isaac After Build. Si queréis ver más vídeos de The Binding of Isaac, os recomiendo que os suscribáis al canal. Y poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.